Ya se transformaba en sombras cargadas de un llanto burlón Solo lluvia me trajo la tarde Solo caminando por las calles Caminando, caminando, mirando la tristeza de esa lluvia Hoy ya que la pasera es un tanto llanto, llanto, llanto Ya me fue bonito, muy nervioso Porque se llevó a la cita la chica violaciando en la calle 8 Solo caminando por las calles Caminando, mirando la tristeza de esa lluvia Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver No me moere más, o la vida es consuelo Agua que cae del cielo No me moere más, o la vida es consuelo sounding largo loco, agua que cae del cielo No me moere más, o la vida es consuelo No voy a desaparecer ni muriendo del cielo ¡Agua que cae del cielo! ¡No bebo el mar pon la vida con su hermanos! Agua, pinta y del cielo, no me vuelvas con la vida del consuelo Agua, pinta y del cielo, no me vuelvas con la vida del consuelo Agua, pinta y del cielo, no me vuelvas con la vida del consuelo Y lo dejo, y lo dejo, y lo dejo, y lo dejo, y lo dejo. Por abril es consuelo, aquí que me estés sufriendo Agua que caiga el cielo, pa' que va a caer Por abril es consuelo, agua que está cañendo Agua que caiga el cielo, nunca voy a llorar por el cielo Por abril es consuelo, ahora que le espero porque la quiero Agua que caiga el cielo, pero seguro que me desespero Por abril es consuelo, tengo selo, agua que caiga el cielo Por abril es consuelo, por abril es consuelo Agua que caiga el cielo, nunca voy a llorar por el cielo Por abril es consuelo, yo era así Por abril es consuelo, nunca voy a llorar por el cielo No se imaginen el placer que yo tengo de volverme a ver esto No nos vimos ya, es una institución de esta música para nosotros fue como la universidad para graduarnos Porque tanto Tony como yo, vinimos en troqueta, no es cinturón, no es todo Y con muchas ganas de hacer cosas buenas Y este señor nos enseñó a hacer muchas cosas buenas De hecho, le hago un cuento cortito, yo tengo una frase que dice Camina, bueno, hay muchas cosas que le debo a Willy y es una de ellas Porque en una ocasión a Willy le encantaba que uno dijera cosas en los puentes musicales Y a mi nunca se me ha dado muy bien eso de estar hablando encima de la música Y entonces el maestro de Rosario un día, estábamos grabando Y yo estoy haciendo una canción y él me decía desde la camina Oye chiquito, diga algo ahí Y yo me le daba callado, me decía nada Y al rato volví a él, me decía No, oye chiquito, diga algo ahí Así es como hasta que se molestó y me gritó, me dijo Digamos ahí Y yo digo, no, venga Desde ese día adelante me quedé con el sello Gracias a Willy y los sacerdotes Así que gracias, Willy Y ahora Venga, esta es una canción que grabamos a hacer muchos años Y esta se la voy a dedicar a los hermanos colombianos Sí Cuando me duelo en paz Te puso la cabeza, me guardo a tu presencia Y me está en tu mano, en mi mano franca Que una vez querí, siempre que la vida se aleja de mí Tú no eres, ni siquiera la mitad, de lo que cuesta una vez Tú ando conmigo mi vida, y las penas se pegaron por allá Por donde te miras, y te encuentras con la vida Como aún me gustas, si quieres ver Voy a amarte, niña, por donde te amaré Estoy a tu hombre, siempre a tu pasión De una forma libre, tu disposición Yo no soy, ni siquiera la mitad Me lo tengo de una vez, cuando contigo mi vida Y las penas se quedaron por allá Por donde te miras, y te encuentras con la vida Ya no existe, ni siquiera la mitad De mis problemas de ver, ni de mi melancolía Solo existe el cariño, nada más Aquella forma libre, ya no existe vida mía La mitad, ya no existe la mitad De lo que había Al pensar en el pasado lo siento Que la vida se me va Y me doy cuenta de que ya no estás La mitad, ya no existe la mitad De lo que había Como aún me gustas, si quieres ver Voy a amarte, niña, por donde te voy a dar Pero recuerda, que nunca más seré igual La mitad, ya no existe la mitad De lo que había La mitad, ya no existen la mitad Lo intentamos una vez Y no aprendí al vacacer Estaba escrito lo que no puedo hacer nunca más La mitad, ya no existe la mitad De lo que había Es muy simple y de pasión Porque no es casualidad La mitad, ya no existen la mitad La mitad, ya no existen la mitad De lo que había Una vez que lo hicimos El tiempo no vuelve más Cada uno con su cariño, todo el mundo La mitad, ya no existen la mitad Solo la mitad de lo que había Díaz de lo que había SeИ, la verdad De lo que había Es muy simple y de pasión Thecca Un cincuenta por ciento Y no la verdad La mitad La mitad, ya no existen la mitad De lo que había Lleces 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 El ¡Vamos! Navidad Ya no existe Navidad ¡Vamos! Venga a las buenas y mira nada que no pueda Un día Navidad Melatonía y problemas que daron de acá con Navidad Navidad Ya no existe Navidad ¡Vamos! Venga a las buenas y mira nada que no pueda Es que corazón voy a enseñarte solamente la vida Todo ha cambiado no te puedo hacer Tanta la vida Ya no existe Navidad Venga a las buenas y mira Venga a las buenas y mira Y el tiempo nos enseñó Que darte cariño Por más que yo saco la cuenta La cuenta no la es La Navidad Venga a las buenas y mira Venga a las buenas y mira ¡Venga a las buenas y mira! Venga a las buenas y mira 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 importante para nosotros, y los puertorriqueños que vivieron la época, que están aquí, deben recordarse del club de Los Carriles, deben recordarse del Cabo Los Leyes, deben recordarse de aquel... decíamos que estaba en Loma del Sur, tienen que recordarse de todos esos lugares donde nosotros que compramos para trabajar. Y antes de seguir adelante, quiero que le den un aplauso bien bonito a mis colegas cantantes de aquí, que nos están haciendo un aplauso. Y después, muchos de ustedes me cuidaron de esta que corta, así que le den un aplauso para él, y también gracias. Apoyo. Esta la grabamos, esta es una canción que tiene... uff, cuando nosotros grabamos esta canción, ya era una canción antigua, pero tuvimos la dicha de grabarla, y curiosamente, como decimos en el... en el acord de la música, curiosamente les dimos un palo, con este número, que está muy relacionado, ya sabrá por qué. Esto es para todas las muchachas bonitas de la sala, ¡vamos, maestro! Yo, que a gusto. Votaron la pelota tu mamá, tu mamá Por haberte criado con fantasía De todas las muchachas que andan por la vecindad Ninguna es tan bonita como tú Como tú, como tú, como tú De ninguna es tan bonita como tú Lo digo yo que es como tú Como tú, como tú, como tú De ninguna es tan bonita como tú Yo quiero conocer a tu papá y a tu mamá Para que Dios comprenda cómo es que quiero a ti Pero quiero que Dios sepa que agradezco de verdad Lo linda que te he hecho para mí ¡Mara mí! ¡Mara mí! ¡Mara mí! ¡Que unida te he hecho para mí! ¡Mara mí! ¡Mara mí! ¡Qué bonito a ti te han hecho para mí! Ponte con la pelota, tu mamá y tu mamá Con lo grita que te han hecho para mí Llegas y tú tenías que ser la mayor Tenías que ser la primera Porque tú estás tan bonita Tan bonita y tan bien hecha Ponte con la pelota, tu mamá y tu mamá Con lo grita que te han hecho para mí Con lo grita, con lo grita que te ves Llegas por la que caminas De todo lo que debes caminar, la noventa Es un panazo de cuatro, el que le sale Ponte con la pelota, tu mamá y tu mamá Con lo grita que te han hecho para mí Nena, tú sabes que eres bonita Y que eres un conflicto Y si tu papá no ganas Tendrías promedio de cuatrocientos Ponte con la pelota, tu mamá y tu mamá Con lo grita que te han hecho para mí Oye, como vuelvo por la calle, con lo grita que te han hecho para mí Y yo digo que la hora se va, se va, se va y la hora se va Y la hora se va, se va, se va, se va Cuando te veo, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Por lo grita que te han hecho para mí Y yo digo que la verdad, no te va, se 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 va, Música 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 Contar una nueva tatuada Por favorita hay que admitirlo Pienes, bienes, un cuerpo divino Y una eterna y esa razón Que me ha pasado por encima De la conquista Y la rompieron el pecho de las cosas Contar una nueva tatuada Tu papá y tu mamá Por favorita hay que admitirlo Música 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 Un aplauso para el caballero de la salsa de Maita Pantaloza. ¿Cuáles quieren con ustedes hablar? Las caballeras del gran grupo de Puerto Rico. ¿Cuáles quieren que hacen que estos mil son la cuoba? De estainku digan que la muerte de fiel, Olivia de España es un rato. Me liberé, me liberé, gracias a Dios yo me liberé Me liberé, me liberé, gracias a Dios yo me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Cuando están las presiones, me refuerzo con papines Me refuerzo con papines, tú vas a pasar Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé, gracias a Dios yo me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Me liberé, me liberé, gracias a Dios yo me liberé Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Pero de cierto entiende, la vida me llame en el malo Si sigo por la tierra de mi mamá, la no quiero más la habitación Es por eso me liberé, yo no quiero decir que el amor es que compartido Si no, me voy a dejar de ir para mi gente Es por eso me liberé, yo no quiero más la habitación Es por eso me liberé, yo no quiero decir que el amor es que compartido Es por eso me liberé, yo no quiero más la habitación Es por eso me liberé, yo no quiero más la habitación Es por eso me liberé, yo no quiero más la habitación Es por eso me liberé, yo no quiero más la habitación Es por eso me liberé, yo no quiero más la habitación Es por eso me liberé, yo no quiero más la habitación Es por eso me liberé, yo no quiero más la habitación Es por eso me liberé, yo no quiero más la habitación Es por eso me liberé, yo no quiero más la habitación Por eso es mi madre, yo me acuerdo con la lucha Y yo no lo rezoé, ahora me llamo a mí Como las pensiones, cuando me voy a ser Por eso es mi madre, yo me quito en el cielo de ti Y yo no puedo compartirlo, y si no André con el padre, yo no lo rezoé ¡Suscríbete al canal! 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 Porque me abandonaste Yo no sé lo que pasó Por él no me ilusionaste Porque cuando yo te fui Yo me enamoré Porque cuando yo te vi Yo me enamoré Pero luego tú no me quisiste Y te lo juro que me decepcioné Porque eso, bonita Yo no me quiso Porque no es lo que yo quiero Y te ha ido a un comprobiso Yo me enamoré Y te ha ido a un comprobiso Y te ha ido a un comprobiso Yo! Yo te amo a un comprobiso Yo te amo a un comprobiso Y te amo a un comprobiso Yo te amo a un comprobiso Yo me enamoré ¡Apobén! 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 ¡A mí me轩ó conmigo y el pez como hubo vértizos! Mi mienta y mi lengua no escuchó, que me ha consumado mi tóxido, para poder el sabor a cuando no. Mi mienta y mi lengua no escuchó, que me ha consumado mi tóxido. Mi mienta y mi lengua no escuchó, que me ha consumado mi tóxido, para poder el sabor a cuando no. Mi mienta y mi lengua no escuchó, que me ha consumado mi tóxido, para poder el sabor a cuando no. Mi mienta y mi lengua no escuchó, que me ha consumado mi tóxido, para poder el sabor a cuando no. Mi mienta y mi lengua no escuchó, que me ha consumado mi tóxido, para poder el sabor a cuando no. Música 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 Como ustedes se lo merecen todo, y sabemos que aquí esta gente no paran en cualquier momento, y nosotros no queremos parar, vamos a formar un meme aquí a este lado, así que vamos a tomar los números, los cantan con nosotros, y vamos a invitar a cuantos bandoleros pasó por aquí. ¡Gracias! 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 Vivo ya lo encuentro en el chico Necesito hasta luego Para la chica Para la gente entera Para los muertos 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 ¡Bravo! ¡Gracias!